Si se le recorta a la mitad el presupuesto a los partidos políticos, el sistema de salud podría recibir unos 3 mil millones de pesos, según reflexiona Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Explicó que no es justo que ante las dificultades económicas por el coronavirus, solamente las familias mexicanas se aprieten el cinturón y el gobierno no haga un esfuerzo extraordinario de austeridad, sentenció los partidos, también tienen que entrarle. Bueno, él ya en Morena ya no tiene ningún problema, ¿no? Además, ¿por qué se está metiendo con este tema de los partidos políticos? Ah, porque todavía se le mueve por ahí una patita para que Mario Delgado pudiera ser el próximo presidente nacional de Morena, justo la organización de su héroe nacional, que es Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la Cámara de Diputados prevé un incremento real del 14.38% en su presupuesto de egresos para el 2021, debido a que se deben de pagar liquidaciones del personal por el fin de la 64ta legislatura. Trascendió que San Lázaro presentó la petición de un presupuesto de 8.377 millones de pesos para el 2021, 1.301 millones de pesos más con respecto al presupuesto ejercido por esta entidad del legislativo del año que corre, cuando fue este presupuesto o es de 7.076 millones de pesos. De esta manera regresa a los niveles del gasto en el 2018, luego de dos años de pretendida, presunta, no sé hasta qué punto real, austeridad.